Las aulas insulares de Silbo Gomero y Folclore clausuraron el curso escolar con una jornada en el municipio de Hermigua. Una vez más el cabildo insular de La Gomera pues decidimos hacer este cierre del aula insular del Folclore y del Silbo Gomero pues con la intención de que todos los alumnos participantes en ellas durante el curso que empezamos el pasado mes de octubre pues se reencuentren en algún municipio. El año pasado ya lo hicimos en Chipude, en Vallehermoso, este año decidimos un poco pues venir hasta Hermigua pues porque el año pasado ya vimos que en los Hermigua, en la aula de Folclore por ejemplo, hay muchos niños en la misma. El Silbo ahí está el ganador del décimo concurso de la décima edición del Silbo Gomero y consideramos también que pues se unían o coincidían. El paso de más de 300 alumnos y 700 horas de formación avalan la continuidad de esta apuesta por la formación complementaria.